Baila morena Baila más y morena Baila más y morena No sé si me provoca Con besos en la boca Que ella se desenfoca Dime esa morena que se pone tan caliente Que ese ritmo en Malibu se enciende Me la llevo pa' la playa porque ella anda sola Entre medio de la sábana y el ritmo de la soma Baila más y más Baila más y más Baila más y más Baila más y más La noche perdura ¡Suscríbete al canal!